Un juguete a cambio de un paseo en el bus turístico de Córdoba. Esa ha sido la campaña que comenzó el pasado 22 de diciembre y que ha finalizado hoy viernes 4 de enero con el objetivo de recoger juguetes para aquellos sectores más vulnerables de la ciudad. Una campaña solidaria que ha cumplido su tercer año y que ha recogido más de un centenar de juguetes. Tomando esta iniciativa con una alegría y una satisfacción enorme porque tenemos empresas en Córdoba solidarias que muestran esa cara más social, que nuevamente ponen a las personas como también algo importante de su actividad, en este caso empresarial, y agradecer de todo punto que la empresa de bus turístico, que aquí está encravada en Córdoba, colabore con el Ayuntamiento, colabore con servicios sociales para una casa tan solidaria y tan bonita como que no le falte ningún juguete a ningún niño ni a ninguna niña de nuestra ciudad. El delegado de Servicios Sociales ha destacado que junto con la campaña de recogida de juguetes de Sadeco con la que se han conseguido unos 2.000 regalos, el Ayuntamiento está realizando una gran labor este año para repartir ilusión en distintas organizaciones y colectivos. Hoy mismo se empezarán a repartir para que el Día de Reyes todos los niños se despierten con un árbol de Navidad lleno de juguetes.